Señoras y señores, el primer juego de esta serie La final de la tercera posición de la Copa América 2013 Túnico vs. Reason en la parte superior Túnico, el cerco azul, el cerco rojo Representado como Reason A veces, caballeros, muy cerca de hacer para ustedes La gran final de esta Copa Muy feliz y contento de hacer eso posible Y tenemos a estos muchachones de Brasil Dándolo todo por el entretenimiento de todos ustedes Terminando la estanque de generación Saliendo un extractor en este momento para túnico En la base roja Algo parecido No hay extractor Lo que si hay es un estanque mucho más lento en cuanto a timing Será que está planeando túnico hacer algo con este extractor Posiblemente un banning nest por acá en algún sitio Posiblemente las alitas para los serguenos Hacer un timing de ese tipo Saliendo los primeros dos Es de notar que no ha hecho rondas de truluz adicionales Así que no va a ser por lo menos en los próximos dos minutos Muy agresivo que se diga Esta serie la voy a hacer todos los videos juntos Toda la serie completa en un solo video Así que cuando termine este primer encuentro No te retiro No te retires Que seguirá el segundo enseguida Por ahora Hay que estar pendiente de los TOROLOLOS Que por cierto están llegando Al territorio de Horizon El comité Lento No los atacaron En un momento Tuvo que salir la La jefa del comité Ahí viene el primero En el segundo se retira Parece ser que Oh Viene Nioh de Wetsis Estanque de generación Investigando las alitas En un momento 5 Interesante timing en este momento para él Túnico Será que simplemente son Unos painlings defensivos Por si acaso Por si a las dudas Todavía no ha leído Bien a Reason Es una posibilidad Se repite la historia Pero esta vez en la parte superior Uyuyuyo Y una ronda de 16 Sargazno saliendo por parte del túnico En este momento A punto de que se complete también El estímulo metabólico Esto puede ser complicado para Reason La ventaja que tiene Que está el amo supremo Detecta los movimientos Inusuales Del cerca azul En este lado Un par de reinas molestas Acabando con la vida De ese pobre amo supremo Llegando Y ahora con alitas Los tiburones del espacio Directamente hacia el territorio De Reason Aprovechando el momento Para tratar de cerrar las puertas Pero fue suficiente El número está llegando Rodean por completo a la primera reina Tienen que llegar los trabajadores A defender el territorio A defender la patria Dividiendo las fuerzas en dos Por este lado Un puñado de Trululuz Atacando a los trabajadores En la parte superior Se retiran No están atacando la línea de suministros Unos dos trabajadores Pude contar Solamente restan dos Del total Hostigando un poquito No hay mucho que ver O sea Lo final es Solamente un trabajador Pude eliminar De ese puñado tan grande Así que no le salió muy bien A Tú único que se diga En este momento Perdió muchas Muchas unidades Muchos recursos Y Transicionando Hacia madriguera de cucurachas Más uno de Ataque para ellas Lo mismo está haciendo En este momento Túnico Muy similar El build de ambos Así que no me extrañaría En lo absoluto Que de Esto es lo que iba a decir La construcción de El larvario En la tercera Detalle en que el build Es exactamente el mismo Y no estoy diciendo Que el build sea malo Todo lo contrario También Mucho cuidadito Con los amos supremos Cuando el talo La biomateria Este cerca de él Porque puede llegar Una reina Y matarlo Muy fácilmente Escauteando Se da cuenta Importantísimo Se dio cuenta Que salió Una cucaracha Se dio cuenta Que hay doble cámara De evolución Sabe exactamente Lo que va a pasar En este momento Túnico Pero También cabe destacar Que pueden ser Cucarechas defensivas Frotando los trulululús Hacia la parte Oeste del mapa Escauteando Se da cuenta Que no Hay guarida Uy Pero entraron por acá Los trulululús Agarrando a la tercera Posiblemente la puede cancelar Tienen que llegar Las cucarachas Fue insuficiente Para cancelarla Estamos supremos El vigía supremo Ahí Olvidado Lenta Pero seguramente La reina Casi que llega Al medio del mapa Tercera completada Para ambos En este momento Túnico La guarida Estaba por acá Escondida Ni siquiera Yo la pude ver Investigando Importante Investigando Reason El más uno De armadura Para las cucarachas Que se están Empezando a movilizar En el medio del mapa Un puñado Bastante grande Las primeras defensas Están saliendo Están saliendo ¿Cuántos hay? Nueve Uyuyuyuy En total Tenemos 12 Versus 16 Son insuficientes Los números De túnicos Pero acuérdense Que él está Ahorita como defensor Por este lado Unos trululús Termina haciendo Algo de daño Insuficiente Por ahora Se retiran La lucha continúa En la parte norte En la parte sur Más trabajadores cayendo Pero ahora sí Están debilitados Los trululús Se retiran Por ahora Fue una defensa Exitosa Pero tienen que tener cuidado Porque dentro de poco Van a venir El más uno De armadura Oh Los trululús Siendo construidos En capillos de Uetsis La transformación Y no me extrañaría De rizo Están demigriando Por parte de túnicos Parece que es insuficiente La lucha Se le está tornando difícil Se le está tornando difícil Más no imposible Los amo supremos ahí Tratando de dar Un poquito de apoyo Moral A las cucarachas De su ejército Y consiguiendo Y consiguiendo un blanco fácil Yéndose a la yugular Esto puede ser Gigi Esto puede ser Gigi La destrucción De la madriguera de cucarachas La madriguera de cucarachas El más uno Ya fue completado Mostrando efectividad A punto de que se complete El más dos Están llegando los refuerzos De túnico Para ver si puede romper Este asalto Pero los refuerzos También de Rison Parecen ser Interminables Son interminables 14 Trolololos Siendo construidos La madriguera de cucarachas Apenas va por el 30% Y La construyó En el peor sitio Y si la vuelve a cancelar Oh my god Es ahora o nunca Los Trolololos No están haciendo nada Los trabajadores También están luchando Por su patria Kerrigan Kerrigan ¿Dónde está Kerrigan? Oh my god Esto parece Gigi Esto parece Gigi En este primer juego Ahí está Señores y señores Túnico No pudo ganar Vamos de inmediato Al segundo juego No te retires Si sigues viendo este video Muchas gracias Y bienvenido Al segundo juego De Túnico Versus Rison ¿Te preguntarás Por qué Lo estoy haciendo De esta forma? Es en pocas palabras Para probar Porque He notado Resultados Ambiguos Cuando hice Las series anteriores Donde puse El teórico Mejor de 5 Completo Y la gente Como que No le agradó Mucho Así que Vamos a probarlo De esta forma Prendo toda la serie En un solo video A mi no me interesa Dividirlos Me da igual Me da igual También editarlos Y ponerlos todos juntos Así que Como ustedes prefieran Si Si te gusta más De esta forma Déjalo en los comentarios Si te gusta más De la otra forma Déjalo también En los comentarios Builds Diferentes Esta vez Larvario Es tanque de engendración Este mapa No es Como el anterior Un mapa Mucho más Amplio Para atacar Tienen que dar Una vuelta Un poco más grande Para llegar A la base enemiga Pero Mucho cuidado Con la cantidad De Torololos Que pueden salir Pero como salió Larvario No va a haber Mucho problema La cuestión es que Ya Este build De Estánque Primero No Es tan Fuerte Como Lo era Antes Porque Ya los jugadores Más o menos Se saben Los timings Ya Casi a la perfección Y Sacan las unidades Que tienen que sacar En el momento Que tienen que sacarlo Y Ya eso No importa ¿Por qué lo digo? Porque Antes O Se Sobre defendían Y perdían El emic game O Defendían Insuficientemente O simplemente Sacaban lo que no tenían Que sacar Pero Esa es parte De la evolución De los Jugadores en sí Lo que sé Seguro que Estamos en el segundo juego Como ustedes Comprenderán Este mejor de cinco Esta Candela Lo único Va a tener que buscar Una mejor alternativa Para esas rochas De Reason No es tan fácil S más uno Más uno El timing Muy poderoso Nido de Wensis Esta vez Para Reason Invirtiendo un poquito Los papeles Tal vez Ya aquí El que gane Se quedó En la tercera posición Así de sencillo Después de este Vendrá El de Killer Versus Harpy Así que Por supuesto Estate pendiente En mi canal Por ahora De verdad No hay mucho Que comentar Están haciendo Lo mismo De hecho La única diferencia Es que Se repite la historia Del primer juego Saliendo Una oleada De 12 Trululus Pero esta vez Vienen con Bainlings Llegando Los Sargenos De Rizón Siendo detectados Por los amos supremos De Túnico Completándose Los Bainlings Mucho cuidadito De la lucha Comienza Se retira Antes de que Impacten Necesariamente Los Los Sargenos Enemigos Si puede detonar Un Bainling Por dos O por varios Sería lo ideal También es Conveniente Explotar Los Bainlings Antes de que Lleguen A la línea Tanto de Trabajadores Como de Sargenos Lo que se Seguro Es que Por ahora Puedo Repeler Parte del Combate Perdió Muchos Bainlings Perdió Muchos Bainlings En este Vento Rizón La mayoría De los De Túnico Quedaron Completicos De hecho Creo que No perdió Ninguno Rastrero Punzante Completado Para la Defensa Bastante Parejo En cuanto Números Sobre todo Con rastrero Punzante Y la Reina Dudo Que pueda Entrar Los Bainlings Están Llegando Y eso Puede Cambiar Todo Cerquita De la Base Siendo Detectado Por el Lamo Supremo Que puede Pasar Combate En esta Área Combate En esta Área Un Bainling Acabó Con Todo En este Lado Impactando Un Solo Bainling No Explotó Mucho Túnico Perdió Todos Los Bainlings Que Tenía En esta Zona Grave Error Siendo Construidos Más Sergueznos Porque Este Número Muy Grande Suficiente Entonces 18 8 En total Más Bien También Es importante Acotar La construcción De la Primera Espira Del juego Pensando en Agarrar La tercera Túnico Pero Están estos Arcanos Que pueden Hostigar Un poquito También Construcción Por supuesto De Bainlings No hay De hecho Si hay Aquí está La espira Para Túnico Después Que se Completan Los Bainlings Uyuyuyuy Regalando Uno De Los Bainlings Y esto Es lo Bonito De Ser Versus Serg El Micro Pero No pudo Eliminar Al resto De Los Tres Bainlings Que quedaban Perdiendo Demasiados Trololus En este momento Túnico Más de la Cuenta La lucha Continúa La tercera No puede Caer La tercera Está Peligrando Está a punto De caer No Fue Cancelada La tercera No Fue Cancelada Dame ese caballero Refuerzo Por este lado Que no está Haciendo Nada Esto Se le está Yendo Muy Feo Se le está Yendo Muy Feo A Túnico Terreno Libre Para entrar 24 Trololus Siendo Construidos Para la Defensa Llegando Con todo La furia La furia Fue Defendida Más Terreno Llegando Los trabajadores Oyendo Por su Vida Que está Pasando Túnico Que está Pasando Ha perdido Aproximadamente 20 De población En lo que va De juego Se puede Apreciar Acá Complicado Cuatro Trabajadores Nada más Pero si Vemos esta Tabla 51 Trabajadores Posee En este Momento Reason Y aparte Que va a perder Todos los Overlords Que tengan El mapa Eso Lo va A atrasar Enormemente Sobre todo Porque vean La cantidad De mutas Que salió De Reason Apenas Es que vienen Las primeras Oleadas De mutas De Túnico Y como Se va A bloquear En este Momento Con la Con la Pérdida De Amos Supremos Puede salir Le caro Puede salirle Muy caro Ya que Se está Aproximando Con Sergueznos De complemento La base De Túnico Es El blanco Principal De los Sergueznos Aproximándose Ahora Con las Mutas Lucha De mutas En el Aire Se ve Parejo Pero Tiene Posee Un Mayor Número De Este Momento Reason Acabando Con Todo No hay Suficiente Tiene Que decir GG En este Segundo Juego Por Segunda Vez Túnico Va Dos A Cero En Contra Ay 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 Vamos Al Tercer Juego Slayer Facciones Y Señores El Tercer Juego Túnico Versus Reason Ustedes Ya Lo Saben Porque Este Video Si No Me Equivoco Está Editado Todo Junto Así Que Redundante Lo Que No Es Redundante Es Tanque De De Generación Lo Fuese Si Vese Solo Uno Reason Jugándoselas En Este Momento Jugando Mentalmente En Este Tercer Encuentro Túnico Está Perdiendo Dos A Cero En Contra Si Lavaría En Ese Sentido Y Lo Agarra Con Los Pantalones Abajo Túnico Tendría Que Decir GG Rápido Tercer Juego Ganado Y Simplemente Ganaría Entonces La tercera Posición Túnico Acaba Destacar Que Tiene Que Ganar Tres Juegos Seguidos En Este Momento Si Desea Seguir En La Lucha Los Primera Los Primeros Serguenos Están Siendo Transformados En El Larvario De Reason Por Ahora Está Al 50% De La Construcción Del Estanque No Va A Tener O Si De 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 Que Si Es Muy Preocupante Es Que Siga La Construcción De Serguenos No Ha Parado Porque Esto Puede Ser Un Rush De Estanque Económico Pero No Decidirse Por El Camino De Perros Al Infinito Los Primeros Llegando Los Primeros Llegando No Hay Expansión Ahí Hermano Todo Está En Este Lugar De Fondo Mis Perros Dándole Tensión Llegando En El Momento Junto Con Los Trabajadores La Lucha Comienza Perdió Uno De Los Trululús Túnico Ha llegado Refuerzos De Ambos El Micro En Este Momento De Reason Se Ve Superior Sin Embargo La Lucha No Ha Terminado Todavía Sobre Todo Porque Va a Salir La Reina Puede Salir La Reina Para La Defensa Hasta Ahora Le fue Insuficiente Al Asunto Sin Construcción De Nido De U Exis Y Por lo Visto Se Retira No Pudo Hacer Lo Que Tenía Que Hacer Si Vemos Esto Se Determinará Que Está A favor En Cambio En Trabajadores De Lucha Entonces En La Rampa Estratégicamente Está Parejo Ambos Ambos ¿Quién Va a salir Ganando? Ambos Están Parejos Salió Ganando Tuning Con Trululú Sobre Todo Porque Se Completó En El Momento Más Indicado Las Alitas El Contraataque Entonces Vendrá En Este Mapa Aquilon Mucho Más Cerradito Mucho Más Pequeña Es La Distancia Entre Ambas Bases Nido De H Siendo Completado Y También Rastrero Punzante Siendo Construido Está Preocupado En Este Momento Reason Será Que Cometió Un Error Y Regaló La Partida En Este Momento Lo Que Esperaba Ser Un Tercer Juego Fácil Se Está Convirtiendo En Un Juego Mucho Más Complicado Para Él Y Con La Ventaja Táctica Que Tiene De Los Trululús En Cuanto A La Velocidad Puede Ser Difícil También Están Llegando Los Wetzis La Reina Ahí Dando La Cara En Esta Lucha Los Belly No Están Impactando De Ningún Lado Acá Ha La Reina Los Trabajadores Oye Por Su vida Los Trabajadores Oh My God Pueden Impactar Impactó Uno En Esa Área No No Eliminó Muchos Los Trabajadores Sigan Seminar Siga Complicándoselo En Este Momento Raison Quiso Hacer Torta Le Salió Tortilla Damas Y Caballeros La Tortilla Y Ni Siquiera Es La Tortilla De Las Buenas Son De Esas Tortillas Que Saben Mal 28 23 Puedo Defender Relativamente Bien Raison La Cuestión El Problema Está En Que Estratégicamente Tiene Tiempo Que No Posee En Comparación A Túnico Defendida Está La Base Principal Dos Reinas Posicionadas No Puede Entrar Así Como Así Belins Siendo Construidos En La Cara Del Amo Supremo De Túnico También Viene La Madriguera De Cucarachas 50% Los Belins Está Empezando A Llegar Las Reinas Huelen El Ácido De Los Hueces No Va A Poder Entrar Así De Simple Saliendo Todo Es Partes Partes Plan La Tercera O Más Bien La Segunda Es Una Necesidad Para El 20% Está El Arbario De Rison Jugando Un poquito Con la Inteligencia Artificial De Las Unidades Se Retira En Este momento Rison Hizo Lo Que Pudo Para Contener La Natural Pero Con Las Reinas Fue Inútil Ese Intento Por Más Que Quisiera No Podía Simplemente Destruirlas La Cuestión Es Que Posee Esta Mandriguera Cucarachas Están Saliendo Las Primeras Cucarachas Voy a Agarrar Con Los Pantalones Abajo En Este Mento Rison Sobre Todo Si Hace Rondas Innecesarias De Trabajadores Peligrando Uno De Los Veilings Explotando No Puede Perder Los Veilings De 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 Esa Forma Un Veilings Por Un No 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 Más Uno De Ataque De Misiles Otro Veilings Que Explotó Será Recordado 3 Versus 5 O 3 Versus 6 De Hecho No Hubo Chance Pero Ahora Se Está Emparejando La Cuestión Está Estabilizándose El Huevo Como Dicen Por Ahí Oh Parece Que La Tortilla No Estaba Tan Mal Después De Todo La Cuestión Es Que Esta Sorpresita No Va A Estar Fácil Ya Cuenta Con 8 Y Si salen De Golpe Sobre todo Con Esta Ronda Adicional De Obreros Que Construyó Fueron 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 Detectadas Las Rochas Tienen Que Salir De Inmediato Es Ahora O Nunca Vean Como En Pánicos Viene La Producción De Los Serguez Dos En Camino Construcción De Un Rastrero Punzante Adicional Se La Está Jugando Túnico Se La Está Jugando Y Estos Bellings Si la Composición Es De Puras Puros Trululuz Uyuyuy Pueden Impactar Pueden acabar Con Todo Las Reinas Están Preocupadas También Necesita Tiempo Para Completar Rastrero Punzante Necesita Tiempo Para Terminar De Transicionar Hacia La Medriguera De Bucarachas Para Que Salgan Las Mismas Dos Siendo Construidas Dos Va a Ser Insuficiente Otro Rastrero Punzante Ahí Para La Defensa Se Lanza Con Todo Entonces En Estos Amento Túnico Los Vene Impactando En Todo El Medio De Las Rochas No La Destruyeron Los Trululú También Para Compensar Para Compensar Las Reinas Luchando R3 Punzante Dos Han Caído Solamente Queda Uno Los Trabajadores Nos están Ayudando Tal vez Se Ayudaran Pero Están Llegando Refuerzos Esto Es Indetenible Túnico Demostrando Que La Tortilla De Verdad Estaba Rancia El Número De Cucarachas Está cayendo Desplomándose La cuestión es que los trabajadores por fin están peleando Pero están peleando muy tarde Tuvieron que pelearles justo en el momento Donde entraron las cucarachas cuando estaba todo acá Era la posibilidad Pero Increíblemente con los refuerzos adicionales Repele Ese asunto La cuestión es esta hermano A pesar de todo Reason cuenta con Superioridad En cuanto a Obreros Y eso es algo que Túnico tiene que Denegar Tiene que buscar una lucha Para que no crezca más Reason Como ahorita Los números se ven bastante parejos Entonces Con apoyo de 3 4 cucarachas adicionales 2 trabajadores ahí también Por si acaso Por si había dudas Pues Ronda de trabajadores para Reason Ronda de cucarachas Para Túnico De repente Se está Poniendo Difícil Así decirlo Y deshabilité la música Por ninguna razón aparente Lo que quería mostrarles realmente Era Eh ¿Cuál era? Oh Nevermind Una cantidad enorme Dentro de los Molestos Con la furia De que Regan Se hace con todo Atrapándolos No puede irse No puede retirarse En este momento Reason Perdió Todo el ejército Lo perdió hermano No hay forma Y de inmediato Viene la construcción De cucarachas Pero También la está haciendo Túnico En cuanto a mejoras Están Con una ventaja Con una ventaja En este momento De las cucarachas De Reason Un amo supremativo Olvidado Nuevamente la defensa Más Rastreros Punzantes Round 2 En el natural Entonces De Reason 70-70 ¿Quién va a salir Ganando de esto? Cancelando Los rastreros Punzantes Sobrado Está sobrado Reason está sobrado En este combate 22 Sergueznos Ahorita Será este El error fatal De Reason Con todo Se lanzan Viene la Pele impactando En donde pueden El rastrero Punzante Se va para la lona Todo lo demás Se está yendo Para la lona También Un número Enorme Un número enorme De cucarachas Restan todavía Tienen que optar Por la defensa De los trabajadores ¿Dónde están Los rastreros Punzantes? Reason Reason Los rastreros Punzantes Te lo dije Te dije Que iba a ser Un error fatal Reason Nunca me escuchaste Nunca me escuchaste Llegan más Trululuz Esto Esto ya parece GG Y ahí está Damas y caballeros El tercer juego Regalado por Reason Túnico Mostrando vestigios De vida En este Mejor de 5 De la tercera posición De la Copa América 2013 Vamos al tercero Al cuarto juego Muchachos Muchachas El cuarto juego De estos gladiadores Virtuales Túnico Túnico Reason Si has llegado Hasta aquí hermano Muchas gracias Por ver este video En su Totalidad Me imagino Me imagino que estás Deseoso de saber Quien será El ganador De la tercera posición Túnico Estás recuperando un poquito De la vitalidad Pues en este En esta serie Está 2 a 1 Está 2 a 1 Necesita ganar Ahora dos juegos Seguidos Para optar Por el tercer lugar Y creo que Y creo que Habían premios De primer lugar Hasta la quinta posición Si no estoy equivocado Evidentemente Las primeras tres posiciones Son las que se llevan El premio gordo Sobre todo La primera posición Pero No solamente por el dinero Lo hacen Me imagino Lo hacen también Por la fama Y las mujeres Reason Todavía recuerdo Cuando te dije Que no cancelaras Las espinas Hermano Te costó Te costó Enormemente En cuanto a Builds Lo mismo Del primer juego Aparte Que Lo hicieron De forma diferente Están Yéndose Exactamente Al mismo build Eso tiene un nombre En teoría musical Cuando Se hace Un cambio Estoy buscando la palabra Ya me acordé Una transposición Cuando se transposiciona Un acorde Es hacer lo mismo De otra forma Pero hasta ahora Ha sido un juego O mejor dicho Una serie Interesante De Zerg vs Zerg El problema Que siempre le he visto A Zerg vs Zerg A veces No siempre Pero a veces Se torna Un poquito Digamos que Predecible Cuando Ya has visto Si tú has visto Diez juegos De Zerg vs Zerg Ya tú vas a saber Lo que va a pasar En los primeros 5 minutos Viendo Las primeras Dos estructuras Que hagan Y visto que Tienden a ser Esto Tienden a ser Un poquito Pasivo Ambos Ahorita Hay que esperar Entonces hasta el minuto 7 Aproximadamente Vean que inclusive Rizan preocupado Sacando un rastrero Punzante No quiere perder Este juego Se nota Build parecido Al primero De la serie Cámara de evolución Por fin ¿Dónde está? La acabo de ver No me engañas Aquí está Investigando Más uno de caparazones En este momento Túnico ¿Será que está pensando Hacer Un ataque De Trululuz? Más uno Para los Painlings Más uno Para los Sarguenos Una posibilidad Viene la Cámara de evolución Este Obrero Probablemente sea Para esto La madriguera De cucarachas Saliendo Saliendo las Primera oleada Con las alitas Ya completadas ¿Cuántos hay? Hay unos ocho Dos acá Atacando los Tumores Ya están Posicionadas Estratégicamente Las reinas Las estructuras En el momento Clave No va a poder Entrar así como así En este momento Túnico Sin embargo El más uno Sirve para Transicionar A las Cucarachas Madriguera Siendo construida Y Una tercera Detectada por el Amo Supremo Los Trululuz Posicionados Estratégicamente Para cancelar La tercera Si así lo desea O por lo menos Para forzar Unas unidades Defensivas Por parte de Reason Tiene que Forzar de alguna Manera A invertir En larva Evolución Para la velocidad De las cucarachas Siendo Investigada En la base De túnico Apenas va por el 20% De la guarida Completada Ya Obviamente Para Reason Generando Un poquito De presión Pero esto Va a cambiar Cuando salgan Un par De Cucarachas Adicionales Con eso Cuenta Que es suficiente Para Forzar A Los Trululuz A echar para atrás Pero ese es el problema Atrapado 360 grados De dolor Para esa cucaracha Haciendo Con una pequeña Transfusión Un par de transfusiones Salvó A la chiripa En el momento Adecuado Llegando Algunos refuerzos Adicionales Más cucarachas Menos más Que las construyó Se dio cuenta Que hay un número Grande Y se va Casi 16 14 Cucarachas Más 11 Perdón Más 6 Ahorita Para Que está siendo construida Por parte de Reason 13 En proceso Para Túnico No Pudo Capitalizar Esta expansión Tiene que Concentrarse Por ahora En la defensa La Velocidad De las cucarachas De Reason Fue completada Lo que significa Que tiene Un pequeño Una pequeña Ventaja Estratégica Pero Por lo visto Puede perder Esa base Se la hace con todo En este momento La lucha De cucarachas Con un número Superior En este momento Rison En esta zona A punto de que Se cancela Esta base Pero lo más Importante Es esto Los trabajadores Llegando Para complementar El ejército De tres cucarachas ¿Dónde están los refuerzos? Los refuerzos Están saliendo Pero están saliendo Muy tarde Perdió la base En este momento Rison En la tercera Pero nos preguntamos Si eso realmente importa Cuando está a punto De ganar el juego Con un asalto En el natural Por fin llegan Los refuerzos Solamente hay cinco cucarachas Los trabajadores También complementando Migriando para atrás Lo más posible Esa es la ventaja táctica Que tiene en este momento Rison Perdió Cuántos trabajadores Seis trabajadores Ha podido Eliminar Rison Esto puede ser Uno de los últimos combates Se ve peligroso Se ve peligroso Túnico parece que no tiene La defensa Parece que no tiene La defensa Sin embargo Recuerden que tiene Todavía la ventaja Del defensor Otra vez Obstando por los trabajadores Es de todo Nada Dios mío La ola interminable De Rison Continúa hacia la marcha De la base de Túnico Los números Abatidos Victoria entonces Para Rison En este combate La tercera posición Se la ganó Se la ganó Él Se ganó La galletita Espero que te haya gustado Deja tu comentario al respecto Y recuerda Dejar Si quieres que Esto se mantenga Junto a los videos Un solo video Con toda la serie O separarlos Para No sé Me imagino Que a algunos Les gustará De alguna forma A algunos Les gustará De otra forma Lo que estoy seguro Es que yo Ya me retiré Esto ha sido Slayer Fat Hasta la próxima